...una forma que están buscando como... ¡Ay! ¡Tómate, tómate! ¡La pastillita de Alcade! ¿Diarrea? ¡Toma Alcade! En este verano, protege a tu familia con lejía Maxisol. Recuerda, el coronavirus no ha desaparecido y se mantiene activo en el exterior. Por eso, aplica lejía Maxisol en las superficies. Con un atomizador o un pan, elimina al 99.9% de virus, gérmenes y bacterias gracias a Lejía Maxisol. Alcanzar tus sueños es una aventura que inicia con cada amanecer. Donde quiera que vas, existen oportunidades para mejorar tu vida. Aunque los caminos te presenten obstáculos, siempre hay un amigo que te ayuda a seguir. En cada hogar del país hay un salvadoreño que con su trabajo constante llegará tan lejos como lo desee. AKQDRL Alcanza tus sueños y mejora tu vida. Hola, junto a Sudagrip queremos darte unos consejos que te servirán a ti y a tu familia. Evita salir innecesariamente de casa. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Utilizar la mascarilla en familia es mejor. Evita el contacto con personas enfermas de gripe. Lava tus manos con agua y jabón. Recuerda mantener el distanciamiento social. Porque cuidamos de tu familia recuerda, la vida es mejor sin gripe. Sudagrip un producto Pile. En Super Selectos tenemos ahorro para todos bajando aún más nuestros precios. Arroz blanco San Francisco una libra nuevo precio 48 centavos. Salsa de tomate dan y carne o queso 106 gramos nuevo precio 5 por 1 dólar. Yogurt líquido salud toda variedad 200 ml nuevo precio 6 por 2.70. Detregente en polvo dan y blanco intenso 5000 gramos nuevo precio 399. En tu super cuidar a los tuyos cuesta menos. Super Selectos Cuando ves que el pelo se te cae usa Minoxil y cuando no también más vale prevenir. Minoxil regenerador capilar que evita la caída y estimula el crecimiento del cabello y barba. Minoxil 2% para caída leve y Minoxil 5% para la caída severa con resultados en 60 días. Refuerza tu cabello usando Minoxil Laboratorios Suizos innovando con excelencia. Utiliza detergente Maxi Espuma que posee una poderosa fórmula con cápsulas Biopoder para que tu ropa quede suave y con un agradable aroma. Busca detergente Maxi Espuma en tu tienda más cercana. Walmart Despensa de Don Juan y Maxi Despensa. Tenemos las declaraciones del alcalde de San Salvador Ernesto Mason que desde muy temprano también que inició esta jornada electoral también tenemos a nuestros equipos desplegados en Santa Ana San Miguel para que usted pueda tener todos los detalles de este proceso electoral. Hacemos una pausa comercial pero volvemos en minutos. Un verdadero campeón no pierde ni un día a causa de la gripe y tos porque Tapsin Gripe y tos contiene una fórmula completa que te ayuda a aliviar los peores síntomas de la gripe. Para los guerreros de la gripe Tapsin Gripe y tos es Bayern. Maxi Splash detergente líquido con eficaz fórmula multiusos cuida los colores de tus prendas remueve la suciedad y facilita el enjuague búscalo en Super Selectos Maxi Splash al mejor precio excelente calidad Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste seguiré porque sé que mis papás trabajan duro por mí gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos tengo seguros mis estudios además es fácil y rápido porque ahora puedo recibirlas en la app Fedemóvil y así no pierdo clases remesas familiares del sistema Fedecrédito para que llegues hasta donde quieras Sistema Fedecrédito queremos darte una mano en Super Selectos tenemos ahorro para todos bajando aún más nuestros precios Shampoo Savile toda variedad 550 ml nuevo precio 3.40 Six Pack Abondarte antibacterial 110 gramos nuevo precio 3.10 antitranspirante Lady Speed Stick toda variedad barra 45 gramos nuevo precio 260 suavizante líquido para ropa selectos suave primavera 850 ml nuevo precio 125 en tu super mira los tuyos cuesta menos Super Selectos cuando emprendemos un nuevo viaje nos preparamos tratamos de protegernos también lo hacemos cuando saltamos al terreno de juego por eso es importante fortalecer las defensas de nuestro cuerpo Inmunofor es un escudo natural que fortalece el sistema inmunológico y que sirve como barrera contra el ataque de virus y bacterias Inmunofor un producto de Vigarish eficaz saludable y natural encuentran en farmacias y otros establecimientos de venta el nuevo tap sin flema y congestión alivia los síntomas de una gripe severa y ahora tiene un nuevo ingrediente que ayuda a expulsar las flemas para los guerreros de la gripe nuevo tap sin flema y congestión es Bayer en este verano protege a tu familia con lejía Maxisol recuerda el coronavirus no ha desaparecido y se mantiene activo en el exterior por eso aplica lejía Maxisol en las superficies con un atomizador o un paño elimina al 99.9% de virus gérmenes y bacterias gracias a lejía Maxisol viro grip cuidémonos con distanciamiento continuamos en super selectos tenemos ahorro para todos bajando aún más nuestros precios presenta muchas gracias a todos buen día bendiciones vamos a una pausa comercial y cuando regresemos más de la cobertura de noticiero hechos en este camino a las urnas en el día de elecciones aquí en el salvador miro grip cuidémonos con distanciamiento ya regresamos hoy tienes un gran reto ante el zanjudo y para enfrentarlo debes prepararte con lejía Maxisol aplicando la untadita en pilas y barriles evitas que tu familia sea víctima de enfermedades como el dengue el zika y chikungunya recuerda tu mejor aliado es lejía Maxisol tomate tomate la pastillita de Alcade diarrea toma Alcade en super selectos tenemos ahorro para todos bajando aún más nuestros precios harina de maíz doña blanca 5 libras nuevo precio 1.90 sandwich pet del chef 400 gramos nuevo precio 1.50 crema dental colgate máxima protección anticaria 150 ml nuevo precio 1.75 blanqueador desinfectante magia blanca 1.895 litros nuevo precio 1.60 en tu super cuidar a los tuyos cuesta menos super selectos toma Redoxon doble acción te protege de amenazas como cambios de clima Redoxon doble acción protección que ayuda al funcionamiento del sistema inmune Redoxon doble acción es de Bayer a su medida le ofrecemos desde nuestro centro de fabricación y logística más grande en Centroamérica todas nuestras marcas líderes al centímetro exacto sin costo adicional para que ahorre tiempo y dinero a su medida solo en Galvaniza número 1 en hierro y techos cuando emprendemos un nuevo viaje nos preparamos tratamos de protegernos también lo hacemos cuando saltamos al terreno de juego por eso es importante fortalecer las defensas de nuestro cuerpo Inmunofor es un escudo natural que fortalece el sistema inmunológico y que sirve como barrera contra el ataque de virus y bacterias Inmunofor un producto de Biggerish eficaz saludable y natural encuentran en farmacias y otros establecimientos de venta Maxi Splash detergente líquido con eficaz fórmula multiusos cuida los colores de tus prendas remueve la suciedad y facilita el enjuague búscalo en Super Selectos Maxi Splash al mejor precio excelente calidad un verdadero campeón no pierde ni un día a causa de la gripe y tos porque Tapsin Gripe y tos contiene una fórmula completa que te ayuda a aliviar los peores síntomas de la gripe para los guerreros de la gripe Tapsin Gripe y tos es Bayer a su medida le ofrecemos desde nuestro centro de fabricación y logística más grande en Centroamérica todas nuestras marcas líderes al centímetro exacto sin costo adicional para que ahorre tiempo y dinero a su medida solo en Galvaniza número uno en hierro y techos Foscroll Energy te mantiene alerta y sin sueño fortaleciendo tu capacidad de memoria y concentración y lo pueden tomar pacientes diabéticos y por no contener lactosa y gluten cuida de tu salud Foscroll Energy un producto de Biochemical una empresa del grupo Procaps porque cuidamos de tu familia recuerda la vida es mejor sin gripe Sudagrip un producto PAI Presenta Tenemos unas dificultades con el audio lo vamos a verificar vamos a hacer una pausa comercial pero le pido que se quede con nosotros porque volvemos en minutos El nuevo TAP sin flema y con gestión alivia los síntomas de una gripe severa y ahora tiene un nuevo ingrediente que ayuda a expulsar las flemas para los guerreros de la gripe nuevo TAP sin flema y con gestión es Bayer A su medida le ofrecemos desde nuestro centro de fabricación y logística más grande en Centroamérica todas nuestras marcas líderes al centímetro exacto sin costo adicional para que ahorre tiempo y dinero a su medida solo en Galvaniza Número 1 El Hierro y Techos Hola Junto a Sudagrip queremos darte unos consejos que te servirán a ti y a tu familia Evita salir innecesariamente de casa Evita tocarte ojos nariz y boca Utilizar la mascarilla en familia es mejor Evita el contacto con personas enfermas de gripe Lava tus manos con agua y jabón Recuerda mantener el distanciamiento social Porque cuidamos de tu familia Recuerda la vida es mejor sin gripe Sudagrip un producto PAI Alcanzar tus sueños es una aventura que inicia con cada amanecer Donde quiera que vas existen oportunidades para mejorar tu vida Aunque los caminos te presenten obstáculos siempre hay un amigo que te ayuda a seguir En cada hogar del país hay un salvadoreño que con su trabajo constante llegará tan lejos como lo desee AKQDRL Alcanza tus sueños y mejora tu vida Cuando ves que el pelo se te cae usa Minoxil y cuando no también más vale prevenir Minoxil Regenerador capilar que evita la caída y estimula el crecimiento del cabello y barba Minoxil 2% para caída leve y Minoxil 5% para la caída severa con resultados en 60 días refuerza tu cabello usando Minoxil Laboratorio Suizos innovando con excelencia En Super Selectos tenemos ahorro para todos bajando aún más nuestros precios Shampoo Savile toda variedad 550 ml nuevo precio 3.40 Six Pack Sabón D'Arta antibacterial 110 gramos nuevo precio 3.10 Antitranspirante Lady Speed Stick toda variedad barra 45 gramos nuevo precio 2.60 Suavizante líquido para ropa selectos suave primavera 850 ml nuevo precio 1.25 En tu super cuidar los tuyos cuesta menos Super Selectos Este año el desafío ha sido más grande pero nada nos detiene siempre tenemos el impulso para retomar el camino ahora con más fuerza y en ese camino Econobards siempre está contigo sabemos que ahora que necesitas tu carro más que nunca necesitas las mejores marcas por eso tenemos todos los repuestos de calidad para que vuelvas a empezar con más seguridad no hay bache ni reto ni cuesta capaz de frenarnos Econobards nuestras marcas son la mejor garantía ViroGrip cuidémonos con distanciamiento continuamos en noticiero hechos camino a las urnas nos acompaña la ministra de educación Carla Jananía de Varela porque ya sabemos que muchos centros de estudios se dispusieron precisamente para convertirse en centros de votación este día bienvenida ministra muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto que nos mantenemos pendientes de lo que queda de este evento electoral vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida con más AKQDRL alcanza tus sueños y mejora tu vida presenta y gracias a AKQDRL vamos a revisar en estos momentos el tiempo transcurrido de la votación cuando son las 9 con 30 minutos nos quedan 7 horas y media para que cierren los centros de votación han pasado apenas 2 horas y media desde que se abrieron así que aprovechamos para hacerle el llamado si aún no ha ido a votar tiene suficiente tiempo para hacerlo acérquese al centro de votación que le corresponde a cumplir con este deber ciudadano AKQDRL alcanza tus sueños y mejora tu vida presentó un verdadero campeón no pierde ni un día a causa de la gripe y tos porque Tapsin Gripe y tos contiene una fórmula completa que te ayuda a aliviar los peores síntomas de la gripe para los guerreros de la gripe Tapsin Gripe 2 es Bayer utiliza detergente Maxi Espuma que posee una poderosa fórmula con cápsulas biopoder para que tu ropa quede suave y con un agradable aroma busca detergente Maxi Espuma en tu tienda más cercana Walmart despensa de Don Juan y Maxi Despensa a su medida le ofrecemos desde nuestro centro de fabricación y logística más grande en Centroamérica todas nuestras marcas líderes al centímetro exacto sin costo adicional para que ahorre tiempo y dinero a su medida solo en Galvaniza número uno en hierro y techos cuando ves que el pelo se te cae usa Minoxil y cuando no también más vale prevenir Minoxil regenerador capilar que evita la caída y estimula el crecimiento del cabello y barba Minoxil 2% para caída leve y Minoxil 5% para la caída severa con resultados en 60 días refuerza tu cabello usando Minoxil Laboratorio Suizos innovando con excelencia cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste seguiré porque sé que mis papás trabajan duro por mí gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos tengo seguros mis estudios además es fácil y rápido porque ahora puedo recibirlas en la app FedeMóvil y así no pierdo clases remesas familiares del sistema FedeCredito para que llegues hasta donde quieras Sistema FedeCredito queremos darte una mano Hola a su medida a su medida Maxi Splash Maxi Splash detergente líquido con eficaz fórmula multiusos cuida los colores de tus prendas remueve la suciedad y facilita el enjuague búscalo en Super Selectos Maxi Splash al mejor precio excelente calidad El nuevo Tapsin Flema y Congestión alivia los síntomas de una gripe severa y ahora tiene un nuevo ingrediente que ayuda a expulsar las flemas para los guerreros de la gripe nuevo Tapsin Flema y Congestión es Bayer Donofin alivia el dolor de forma eficaz un producto de la familia Donofin de Laboratorios López una empresa del grupo Procaps Presenta En ese lugar vamos a una pausa en esta transmisión que tenemos a través de las diferentes plataformas de las que dispone la red salvadoreña de medios para que usted esté bien informado volvemos enseguida Hoy tienes un gran reto ante el zanjudo y para enfrentarlo debes prepararte con lejía Maxi Sol aplicando la untadita en pilas y barriles evitas que tu familia sea víctima de enfermedades como el dengue el zika y chikungunya recuerda tu mejor aliado es lejía Maxi Sol El nuevo Tapsin Flema y Congestión alivia los síntomas de una gripe severa y ahora tiene un nuevo ingrediente que ayuda a expulsar las flemas para los guerreros de la gripe nuevo Tapsin Flema y Congestión es Bayer Maxi Splash detergente líquido con eficaz fórmula multiusos cuida los colores de tus prendas remueve la suciedad y facilita el enjuague búscalo en Super Selectos Maxi Splash al mejor precio excelente calidad ¿Qué significa ser original? es más que hacer algo antes que los demás es hacer algo que jamás se ha hecho es Valvole introduciendo el aceite de motor al mundo y mejorándolo implacablemente inventando el aceite de carreras el aceite de alto kilometraje y la mezcla sintética porque el original solo se mueve en una dirección hacia adelante Valvole el aceite original distribuido por EconoParts ViroGrip cuidémonos con distanciamiento continuamos gracias por informarse con Noticiero Hechos y la cobertura del proceso electoral que vive El Salvador este 28 de febrero vamos a en este momento trasladarnos en nuestro país y que Dios los bendiga a todos bien ahí tenemos pues las declaraciones en este caso del alcalde de San Salvador y candidato a la reelección por esta municipalidad también y que está pues siendo parte siempre del partido Arena y buscando pues una vez más ese espacio en digamos en los 262 municipalidades que están en juego en este en este 28 de febrero de 2021 Galvaniza número 1 en Hierro y Techos presenta ¿Sabía que en Galvaniza le fabrican a su medida desde su centro de fabricación de logística más grande en Centroamérica al centímetro exacto sin costo adicional todas sus marcas líderes en hierro metal mecánica y techos listos para ser instalados para que ahorre tiempo y dinero evitando cortes traslapes y desperdicios a su medida solo en Galvaniza número 1 en Hierro y Techos Galvaniza número 1 en Hierro y Techos presentó El nuevo Tapsi Inflema y Congestión alivia los síntomas de una gripe severa y ahora tiene un nuevo ingrediente que ayuda a expulsar las flemas para los guerreros de la gripe nuevo Tapsi Inflema y Congestión es Bayer En este verano protege a tu familia con Lejía Maxisol recuerda el coronavirus no ha desaparecido y se mantiene activo en el exterior por eso aplica Lejía Maxisol en las superficies con un atomizador o un paño elimina al 99.9% de virus gérmenes y bacterias gracias a Lejía Maxisol Dicen que el dolor es algo que se tiene que evitar que nos impide disfrutar la vida no siempre es así el dolor a veces es la prueba de que estás disfrutando lo que haces disfruta de la vida el dolor déjaselo aliv aliv alivia el fuerte dolor a inflamación hasta por 12 horas científicamente comprobado si es Bayer es bueno a su medida le ofrecemos desde nuestro centro de fabricación y logística más grande en Centroamérica todas nuestras marcas líderes al centímetro exacto sin costo adicional para que ahorre tiempo y dinero a su medida solo en Galvaniza número 1 en Hierro y Techos un verdadero campeón no pierde ni un día a causa de la grita y tos porque Tapsin Gripe y tos contiene una fórmula completa que te ayuda a aliviar los peores síntomas de la gripe para los guerreros de la gripe Tapsin Gripe y tos es Bayer gracias por continuar informándose con nosotros a través de la señal de Canal 11 y Canal 12 y bueno ha iniciado ya toda esta jornada electoral y para cobertura en las elecciones 2021 aquí en la red salvadoreña de medios le pedimos que nos acompañe tenemos más enlaces entrevistas y todo lo que usted necesita saber en este día tan importante el 28F regresamos en super selectos tenemos ahorro para todos bajando aún más nuestros precios harina de maíz uña blanca 5 libras nuevo precio 1.90 sandwich pet del chef 400 gramos nuevo precio 1.50 crema dental colgate máxima protección anticaria 150 ml nuevo precio 1.75 blanqueador desinfectante magia blanca 1.895 litros nuevo precio 1.60 en tu super cuidar a los tuyos cuesta menos super selectos Maxi Splash detergente líquido con eficaz fórmula multiusos cuida los colores de tus prendas remueve la suciedad y facilita el enjuague búscalo en super selectos Maxi Splash al mejor precio excelente calidad cuando emprendemos un nuevo viaje nos preparamos tratamos de protegernos también lo hacemos cuando saltamos al terreno de juego por eso es importante fortalecer las defensas de nuestro cuerpo Inmunofor es un escudo natural que fortalece el sistema inmunológico y que sirve como barrera contra el ataque de virus y bacterias Inmunofor un producto de Vigarish eficaz saludable y natural encuentran en farmacias y otros establecimientos de venta a su medida le ofrecemos desde nuestro centro de fabricación y logística más grande en Centroamérica todas nuestras marcas líderes al centímetro exacto sin costo adicional para que ahorre tiempo y dinero a su medida solo en Galvaniza número uno en hierro y techos válvulipo 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 El Aceite Original presenta Muchos candidatos y candidatas y estamos procurando esto, darle un espacio a cada uno Así que, Yanira, muchas gracias Yanira Escovar, candidata diputada por el partido PDC, por el departamento de San Salvador, muy amable, gracias por habernos Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad Muy bien, nosotros continuamos con más Tenemos en esta cobertura del día de las elecciones el 28F Tenemos que hacer pausa, ¿sí? Regresamos AKQDRL, alcanza tus sueños y mejora tu vida Presenta Y gracias a AKQDRL vamos a revisar en estos momentos el tiempo transcurrido de la votación cuando son las 11 de la mañana Nos quedan 6 horas para que cierren los centros de votación y estamos viendo como está avanzando rápidamente el tiempo de la jornada electoral esta fiesta cívica en la que todos debemos participar Así que si aún no ha ido a votar recuerde, tiene poco menos de 6 horas para hacerlo acérquese al centro de votación que le corresponde y cumpla con este deber ciudadano AKQDRL Alcanza tus sueños y mejora tu vida Presento Tómate, tómate La pastillita de Alkade Diabea Toma Alkade Gastricur Alivia problemas de acidez colon irritable gastritis y úlceras gástricas Gastricur Un producto de Vigarish eficaz, saludable y natural Nerve es un medicamento natural indicado para tratar el estrés la ansiedad tensión nerviosa y trastornos del sueño Disponible en sus dos presentaciones Un producto de Vigarish eficaz, saludable y natural De venta en las principales farmacias del país A su medida le ofrecemos desde nuestro centro de fabricación y logística más grande en Centroamérica todas nuestras marcas líderes al centímetro exacto sin costo adicional para que ahorre tiempo y dinero A su medida solo en Galvaniza Número 1 El Hierro y Techos Dispagos los hago yo Hasta en la tienda, brother Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito estamos en 195 municipios del país para ayudarte siempre hasta donde quieras Sistema Fede Crédito queremos darte una mano Tu cabello habla cuando cumples tus sueños y sabes lo que quieres Velepon una línea inspirada en ti de uso diario que aporta una limpieza profunda y vida a tu cabello Velepon shampoo acondicionador tratamiento intensivo crema lizadora tónico anticaída y las nuevas ampolletas Velepon para un cabello brillante y saludable quien usa Velepon se queda con Velepon 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 Inspirada en ti Laboratorio Suizos Distribuidor Exclusivo A su medida le ofrecemos desde nuestro centro de fabricación y logística más grande en Centroamérica todas nuestras marcas líderes al centímetro exacto sin costo adicional para que ahorre tiempo y dinero A su medida solo en Galvaniza Número 1 En hierro y techos Toma Redoxon Doble Acción te protege de amenazas como cambios de clima Redoxon Doble Acción protección que ayuda al funcionamiento del sistema inmune Redoxon Doble Acción es de Bayer En vacaciones yo de Lido no me olvido Si viajo a la playa o a la montaña siempre Lido está junto a mí En vacaciones yo de Lido no me olvido Con la familia o los amigos siempre está Lido para disfrutar En vacaciones yo de Lido no me olvido Y no te olvides de usar correctamente tu mascarilla Mantener la distancia Y lavar tus manos frecuentemente Para disfrutar tus vacaciones en familia ViroGrip Cuidémonos con distanciamiento Continuamos Muy bien continuamos con más en esta cobertura especial de Camino a las Urnas Nos encontramos en el 28F Vamos desarrollando este día tan especial Bueno nosotros continuamos con más en la cobertura en la red saboreña de medios aquí en Canal 12 Le pedimos que nos acompañe a una pausa Y regresamos Hoy tienes un gran reto ante el zanjudo Y para enfrentarlo Debes prepararte con lejía maxisol Aplicando la untadita en pilas y barriles Evitas que tu familia sea víctima de enfermedades como el dengue El zika y chikungunya Recuerda tu mejor aliado es lejía maxisol Un verdadero campeón No pierde ni un día a causa de la gripe y tos Porque Tapsin Gripe y tos contiene una fórmula completa Que te ayuda a aliviar los peores síntomas de la gripe Para los guerreros de la gripe Tapsin Gripe y tos es Bayern Dispagos los hago yo Hasta en la tienda brother Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema P de Crédito Estamos en 195 municipios del país Para ayudarte siempre Hasta donde quieras Sistema P de Crédito Queremos darte una mano Gastricur Este año el desafío ha sido más grande Mejor garantía Tomate, tomate La pastillita de Alcadé Diarrea Toma Alcadé No hay camino ni reto capaz de frenarnos Econopart Siempre las mejores marcas Econopart presenta Información importante también para que usted lo conozca Porque los números son importantes Vamos a la pausa Seguimos con más de nuestra cobertura especial de Camino a las urnas En este 28 de febrero En la red salvadoreña de medios En este verano Protege a tu familia con lejía Maxi Sol Recuerda El coronavirus no ha desaparecido Y se mantiene activo en el exterior Por eso aplica lejía Maxi Sol en las superficies Con un atomizador o un paño Elimina al 99.9% De virus, gérmenes y bacterias Gracias a lejía Maxi Sol Tómate Tómate La pastillita de Alcadé Diarrea Toma Alcadé Todos los días tenemos algo que nos motiva Nos motiva a dar un buen servicio Nos motiva a recorrer más kilómetros Y compartir más experiencias Nuestra motivación es saber que nuestro trabajo te ayuda a lograr tus metas Para tu carro DLC Es la mejor gasolina Gasolineras DLC Juntos Llegamos más lejos En vacaciones yo de Lido no me olvido Si viajo a la playa o en la montaña Siempre Lido está junto a mí En vacaciones yo de Lido no me olvido Con la familia o los amigos siempre está Lido para disfrutar En vacaciones yo de Lido no me olvido Y no te olvides de usar correctamente tu mascarilla Mantener la distancia Y lavar tus manos frecuentemente Para disfrutar tus vacaciones en familia Maxi Splash Detergente líquido Con eficaz fórmula multiusos Cuida los colores de tus prendas Remueve la suciedad Y facilita el enjuague Búscalo en Super Selectos Maxi Splash Al mejor precio Excelente calidad Bien, gracias por continuar con nosotros Tenemos ya a otra invitada Que también aspira a un puesto en la Asamblea Legislativa Techos Es hora de que nos separemos un instante Vamos a hacer una pausa Pero la invitación es para que continúe con nosotros En esta cobertura especial Camino a las urnas de la Red Salvadoreña de Medios Volvemos Galvaniza Número 1 En Hierro y Techos Presentó MiroGrip MiroGrip Cuidémonos con distanciamiento Ya regresamos Dispagos Dispagos los hago yo Cast en la tienda, brother Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito Estamos en 195 municipios del país Para ayudarte siempre, hasta donde quieras Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Confiable Práctica Rentable Abre más oportunidades con la nueva cuenta corriente Chequera Integral Donde tienes tu dinero a la mano De manera segura Con el respaldo y solidez de Integral Integral Tu banca MIPE Dispagos los hago yo Cast en la tienda, brother Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito Estamos en 195 municipios del país Para ayudarte siempre, hasta donde quieras Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano En vacaciones yo de Lido no me olvido Si viajo a la playa o a la montaña Siempre Lido está junto a mí En vacaciones yo de Lido no me olvido Con la familia o los amigos siempre está Lido Para disfrutar En vacaciones yo de Lido no me olvido Y no te olvides de usar correctamente tu mascarilla Mantener la distancia Y lavar tus manos frecuentemente Para disfrutar tus vacaciones en familia A su medida Le ofrecemos desde nuestro centro de fabricación y logística más grande en Centroamérica Todas nuestras marcas líderes Al centímetro exacto sin costo adicional Para que ahorre tiempo y dinero A su medida Solo en Galvaniza Número 1 En hierro y techos Tomar Redoxon Doble Acción Te protege de amenazas como cambios de clima Redoxon Doble Acción Protección que ayuda al funcionamiento del sistema inmune Redoxon Doble Acción Es de Bayer En este verano Protege a tu familia con Lejía Maxisol Recuerda El coronavirus no ha desaparecido Y se mantiene activo en el exterior Por eso Aplica Lejía Maxisol en las superficies Con un atomizador o un paño Elimina al 99.9% De virus, gérmenes y bacterias Gracias a Lejía Maxisol Muy bien, gracias por continuar con nosotros Feliz provecho si ya almuerza en familia Y si se acompaña de la señal de Canal 12 Vea que esto es una fiesta cívica Y hay que vivirlo así como tal Si se ha reunido Estamos con más Tenemos más invitados Tenemos más de lo que está sucediendo En los diferentes centros de votación Ya pues es la una de la tarde Con cuatro minutos Y como lo hemos venido mencionando Ese reloj de arena cada vez Se va llenando un poquito más de abajo Y se va haciendo más pequeño arriba Lo que queda de arenita Para poder pues Finalizar con este día Vamos a la pausa Regresamos Alcanzar tus sueños Es una aventura que inicia Con cada amanecer Donde quiera que vas Existen oportunidades Para mejorar tu vida Aunque los caminos te presenten obstáculos Siempre hay un amigo Que te ayuda a seguir En cada hogar del país Hay un salvadoreño Que con su trabajo constante Llegará tan lejos Como lo desee AKQDRL Alcanza tus sueños Y mejora tu vida En este verano Protege a tu familia Con lejía Maxisol Recuerda El coronavirus No ha desaparecido Y se mantiene activo En el exterior Por eso Aplica lejía Maxisol En las superficies Con un atomizador O un paño Elimina al 99.9% De virus Gérmenes Y bacterias Gracias a Lejía Maxisol El nuevo Tapsin Flema y Congestión Alivia los síntomas de una gripe severa Y ahora tiene un nuevo ingrediente Que ayuda a expulsar las flemas Para los guerreros de la gripe Nuevo Tapsin Flema y Congestión Es Bayer A su medida Le ofrecemos Desde nuestro centro de fabricación Y logística Más grande En Centroamérica Todas nuestras marcas líderes Al centímetro exacto Sin costo adicional Para que ahorre tiempo y dinero A su medida Solo en Galvaniza Número uno En hierro y techos Tu cabello habla Cuando cumples tus sueños Y sabes lo que quieres Belepom Una línea inspirada en ti De uso diario Que aporta una limpieza profunda Y vida a tu cabello Belepom Shampoo Acondicionador Tratamiento intensivo Cremalizadora Tónico anticaída Y las nuevas ampolletas Belepom Para un cabello brillante Y saludable Quien usa Belepom Se queda con Belepom Belepom Inspirada en ti Laboratorios suizos Distribuidor exclusivo Hoy tienes un gran reto Ante el zanjudo Y para enfrentarlo Debes prepararte Con lejía Maxisol Aplicando la untadita En pilas y barriles Evitas que tu familia Sea víctima de enfermedades Como el dengue El zika y chikungunya Recuerda Tu mejor aliado Es lejía Maxisol Virogrim Cuidémonos con distanciamiento Continuamos Una de la tarde con siete minutos Muchas gracias a usted Que se ha mantenido enganchado En nuestra transmisión A través de Canal 11 Canal 12 Y Sonora FM Somos Red Salvadoreña de Medios El set principal Así es Julio Muchas gracias Bueno Ahí está el panorama Entonces En Santa Tecla Nosotros tenemos que separarnos Una vez más Presta atención a la hora Trece horas con treinta minutos Una de la tarde Con veintinueve minutos Ya casi una con treinta Nos quedará hasta las dos treinta Tres treinta Cuatro treinta Tres horas y media Tres horas y media Hay para llegar A los centros de votación Si todavía usted no lo ha hecho Y tenemos por delante Mucha cobertura Más aquí en la red salvadoreña De medios La invitación para que Permanezca con nosotros Ya volvemos Este año El desafío ha sido más grande Pero nada nos detiene Siempre tenemos el impulso Para retomar el camino Ahora con más fuerza Y en ese camino Econoparts Siempre está contigo Sabemos que ahora Que necesitas tu carro Más que nunca Necesitas las mejores marcas Por eso tenemos Todos los repuestos De calidad Para que vuelvas a empezar Con más seguridad No hay bache Ni reto Ni cuesta Capaz de frenarnos Econoparts Nuestras marcas Son la mejor garantía Utiliza detergente Maxi Espuma Que posee una poderosa Fórmula Con cápsulas Biopoder Para que tu ropa Quede suave Y con un agradable aroma Busca detergente Maxi Espuma En tu tienda Más cercana Walmart Despensa de Don Juan Y Maxi Despensa A su medida Le ofrecemos Desde nuestro centro De fabricación Y logística Más grande En Centroamérica Todas nuestras marcas Líderes Al centímetro exacto Sin costo adicional Para que ahorre Tiempo y dinero A su medida Solo en Galvaniza Número 1 En hierro y techos En vacaciones Yo de Lido No me olvido Si viajo a la playa O en la montaña Siempre Lido Está junto a mí En vacaciones Yo de Lido No me olvido Con la familia O los amigos Siempre está Lido Para disfrutar En vacaciones Yo de Lido No me olvido Y no te olvides De usar correctamente Tu mascarilla Mantener la distancia Y lavar tus manos Frecuentemente Para disfrutar Tus vacaciones En familia Alcanzar tus sueños Es una aventura Que inicia Con cada amanecer Donde quiera que vas Existen oportunidades Para mejorar tu vida Aunque los caminos Te presenten obstáculos Siempre hay un amigo Que te ayuda a seguir En cada hogar del país Hay un salvadoreño Que con su trabajo constante Llegará tan lejos Como lo desee AKQDRL Alcanza tus sueños Y mejora tu vida Gastricur Alivia problemas de acidez Colon irritable Gastritis Y úlceras gástricas Gastricur Un producto de Vigerish Eficaz Saludable Y natural Nerve Es un medicamento natural Indicado para tratar el estrés La ansiedad Tensión nerviosa Y trastornos del sueño Disponible en sus dos presentaciones Un producto de Vigerish Eficaz Saludable Y natural De venta en las principales farmacias Del país Juntos Podemos superar este tiempo Y encontrar soluciones Soluciones que se adapten A tus necesidades Es tiempo de tomar acción De reinventarte Y hacer lo que siempre has hecho Salir adelante Contacta a nuestros asesores Y conoce nuestras soluciones integrales Integral Tu Banca Mipe Dicen que el dolor es algo Que se tiene que evitar Que nos impide disfrutar la vida No siempre es así El dolor A veces es la prueba De que estás disfrutando Lo que haces Disfruta de la vida El dolor Déjaselo aliv Aliv Alivia el fuerte dolor A inflamación Hasta por 12 horas Científicamente comprobado Si es Viger es bueno Maxi Splash Detergente líquido Con eficaz fórmula multiusos Cuida los colores de tus prendas Remueve la suciedad Y facilita el enjuague Búscalo en Super Selectos Maxi Splash Al mejor precio Excelente calidad Galvaniza Número 1 En hierro y techos Presenta Bueno, sabía usted que en Galvaniza Le fabrican a su medida Desde su centro de fabricación De logística más grande En Centroamérica Al centímetro exacto Sin costo adicional Todas sus marcas Líderes en hierro Metal mecánica Y techos Listos para ser instalados Para que ahorre Tiempo Dinero Y evite también Cortes traslapes Y desperdicios A su medida Solo En Galvaniza Número 1 En hierro Y techos Luego de este importante consejo Nos vamos con nuestra compañera Lorena Menjíbar Que tiene más para ustedes Del 2015 Así que ha venido De cayendo La cantidad De juntas receptoras De votos Tal cual le estamos mostrándole En estos gráficos Una cifra Importante Que usted debe tomar También en cuenta Y que le mostramos En los números Porque los números Son importantes también Tenemos que hacer pausa Regresamos Dolofín Dolofín alivia el dolor De forma eficaz Un producto De la familia Dolofín De Laboratorios López Una empresa Del grupo Procaps Presentó Mirogrip Cuidémonos con distanciamiento Ya regresamos Hoy tienes un gran reto Disfrutando lo que haces Disfruta de la vida El dolor Déjaselo aliv Aliv Alivia el fuerte dolor A inflamación Hasta por 12 horas Científicamente comprobado Alivialo con ale Si es Bayer Es bueno A su medida Le ofrecemos Desde nuestro centro De fabricación Y logística Más grande En Centroamérica Todas nuestras marcas líderes Al centímetro exacto Sin costo adicional Para que ahorre Tiempo y dinero A su medida Solo en Galvaniza Número 1 En hierro y techos Cuando ves que el pelo Se te cae Usa Minoxil Y cuando no También Más vale prevenir Minoxil Regenerador capilar Que evita la caída Y estimula el crecimiento Del cabello y barba Minoxil 2% Para caída leve Y Minoxil 5% Para la caída severa Con resultados En 60 días Refuerza tu cabello Usando Minoxil Laboratorio Suizos Innovando con excelencia Dispagos los hago yo Casten la tienda brother Las cajas de crédito Las cajas de crédito Y los bancos De los trabajadores Del Sistema Fede Crédito Estamos en 195 municipios Del país Para ayudarte siempre Hasta donde quieras Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano El nuevo Tapsin Flema y Congestión Alivia los síntomas De una gripe severa Y ahora tiene un nuevo ingrediente Que ayuda a expulsar las flemas Para los guerreros de la gripe Nuevo Tapsin Flema y Congestión Es Bayer Maxi Splash Detergente líquido Con eficaz Fórmula multiusos Cuida los colores De tus prendas Remueve la suciedad Y facilita el enjuague Búscalo en Super Selectos Maxi Splash Al mejor precio Excelente calidad A su medida Le ofrecemos Desde nuestro centro De fabricación Y logística Más grande En Centroamérica Todas nuestras marcas líderes Al centímetro exacto Sin costo adicional Para que ahorre Tiempo y dinero A su medida Solo en Galvaniza Número 1 En Hierro y Techos Gracias por continuar con nosotros Ya casi son las 2 de la tarde Imagínense las 14 horas Acercándonos al final Un total O adulto joven Un total de 2 millones En total En el gráfico 2 millones 600 mil 894 electores Hasta los 39 años De los 18 A los 39 De los 18 años Cada persona que votaron O van a votar por primera vez Hasta los 39 Hasta los 39 Un segmento importantísimo Son 2 millones De electores Un poco más de 2 millones De electores Del total del padrón Con esos números Los dejamos Porque tenemos que hacer Una pausa Y porque los números Son importantes también Volvemos No hay camino Ni reto Capaz de frenarnos Econopart Siempre Las mejores marcas Econopart Presentó Cuando ves que el pelo se te cae Usa Minoxil Y cuando no También Más vale prevenir Minoxil Regenerador capilar Que evita la caída Y estimula el crecimiento Del cabello y barba Minoxil 2% Para caída leve Y Minoxil 5% Para la caída severa Con resultados En 60 días Refuerza tu cabello Usando Minoxil Laboratorio Suizos Innovando con excelencia Hoy tienes un gran reto Ante el zanjudo Y para enfrentarlo Debes prepararte Con Lejía Maxisol Aplicando la untadita En pilas y barriles Evitas que tu familia Sea víctima de enfermedades Como el dengue El zika Y chikungunya Recuerda Tu mejor aliado Es Lejía Maxisol En vacaciones Yo de Lido No me olvido Si viajo a la playa O a la montaña Siempre Lido Está junto a mí En vacaciones Yo de Lido No me olvido Con la familia O los amigos Siempre está Lido Para disfrutar En vacaciones Yo de Lido No me olvido Y no te olvides De usar correctamente Tu mascarilla Mantener la distancia Y lavar tus manos Frecuentemente Para disfrutar Tus vacaciones En familia Dicen que el dolor Es algo que se tiene Que evitar Que nos impide Disfrutar la vida No siempre es así El dolor A veces es la prueba De que estás disfrutando Lo que haces Disfruta de la vida El dolor Déjaselo aliv Aliv Alivia el fuerte dolor A inflamación Hasta por 12 horas Científicamente comprobado Alivialo con Ale Si es Bayer Es bueno ¿Qué significa ser original? Es más que hacer Algo antes Que los demás Es hacer algo Que jamás se ha hecho Es Valvoli Introduciendo el aceite De motor al mundo Y mejorándolo Implacablemente Inventando el aceite De carreras El aceite De alto kilometraje Y la mezcla sintética Porque el original Solo se mueve En una dirección Hacia adelante Valvoli El aceite original Distribuido por EconoParts En este verano Protege a tu familia Con Lejía Maxisol Recuerda El coronavirus No ha desaparecido Y se mantiene activo En el exterior Por eso Aplica Lejía Maxisol En las superficies Con un atomizador O un paño Elimina al 99.9% De virus Gérmenes Y bacterias Gracias a Lejía Maxisol En Super Selectos Tenemos ahorro para todos Bajando aún más Nuestros precios Presenta El país De las elecciones Rocío Te escuchamos O regresamos contigo Más adelante Para que nos des este Si Más adelante Gracias Vale Entonces hacemos pausa Ya lo dejamos con la cámara Y todas las imágenes Que nos tira ahí la pantalla Vamos a hacer pausa Regresamos con más En esta cobertura especial Camino a las urnas Aquí en Canal 12 Maxi Splash Detergente líquido Con eficaz Fórmula Multiusos Cuida los colores De tus prendas Remueve la suciedad Y facilita El enjuague Búscalo En Super Selectos Maxi Splash Al mejor precio Excelente calidad En vacaciones Yo de Lido En tus manos frecuentemente Para disfrutar tus vacaciones En familia A su medida Le ofrecemos Desde nuestro centro De fabricación Y logística Más grande En Centroamérica Todas nuestras marcas líderes Al centímetro exacto Sin costo adicional Para que ahorre Tiempo y dinero A su medida Solo en Galpaniza Número uno En hierro y techos Tómate Tómate La pastillita De Alcadé Diarrea Toma Alcadé Hoy tienes un gran reto Ante el zancudo Y para enfrentarlo Debes prepararte Con Lejía Maxi Sol Aplicando la untadita En pilas y barriles Evitas que tu familia Sea víctima de enfermedades Como el dengue El zika Y chikungunya Recuerda Tu mejor aliado Es Lejía Maxi Sol Virogrip Cuidémonos con distanciamiento Continuamos Virogrip Bien, tenemos dos invitados En nuestra siguiente entrevista Ellos son candidatos A diputados Por el partido ARENA Nos da mucho gusto Saludar a Carla Hernández Que está con nosotros Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Un gusto compartir con ustedes Gracias por la invitación